Buenas noches ¿Dienen el nombre de estos personajes? Yo me llamo el Mameluco 2.0 ¿Y este cómo se llama? Mameluco 3.0 Todos mamelucos son ¿Se prepararon juntos? Sí, nos preparamos juntos, sí ¿Es la primera noche que salen o ya están saliendo desde el primer día? No, ya salimos, se los han montado de excelentes ¿Hacen todo el trayecto? ¿Hacen todo el trayecto? Y están tomando jugolín, ¿verdad? Claro, jugolín Esto es para disimular, la caja es para disimular No, la va a parecer faché Claro, por supuesto, bueno, que sigan disfrutando Buenas noches, buenas noches ¿Cómo andan? ¿Disfrutando? Sí, mucho ¿Van mascaritos por acá? ¿Ves que estos mascaritos? ¡Hola! ¿Ah, viene hasta el trabajo? Sí ¿El trabajo directo a carnaval? ¡Claro! No, 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 no